Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal En esta ocasión les traigo un diseño rojo con negro y como ahí pudieron ver les aparecieron lo que vienen siendo las imágenes de los acrílicos que vamos a estar utilizando Vamos a estar aplicando lo que viene siendo este color rojo en el área de peralte de nuestra uña y la vamos a ir difuminando hacia punta Poco a poco la llevamos hacia los lados y después difuminamos hacia punta Las dos uñas van a ser del mismo tono como ya pueden ver Vamos a estar utilizándolo en las dos uñas Y también quiero aprovechar para darles gracias por todos aquellos que se están suscribiendo al canal y dejar esos comentarios cuando le dan like Les doy las gracias Y pues hay que seguir con el video También más adelante les voy a mostrar lo que viene siendo la foto del gel que uso O sea se les voy a mostrar un poquito y aparte les voy a poner una imagen donde está el gel Y pues nada, espero que les guste este diseño Es muy sencillo pero la verdad se me hizo muy elegante Pues si muy elegante Recuerden que yo a veces no contesto los comentarios pero siempre les dejo el corazoncito o así un like que me ha gustado el comentario Y cuando puedo les contesto Pues como pueden ver aquí estamos poniendo lo que viene siendo también en el dedo Y voy a meter a la uña Pues bueno pueden ver ahí puse lo que viene siendo la perla en área cutícula sin tocar piel Y con la punta del pincel voy sellando el área Y voy difuminando hacia punta Ahí ya vamos a empezar a encapsular Ahí puse la primer perla en área cutícula Y la voy a presionar con la punta del pincel en área cutícula para sellarla Y después la difumino hacia punta Después voy a poner otra en área de peralte Y la voy a difuminar de igual manera hacia punta Así como pueden ver ahí Hay que presionarla bien Llevarla hacia los lados Y difuminar hacia punta Y después hay que dar una ligera barrida para emparejar el encapsulado Hacia área cutícula Como pueden ver el video se está pausando un poco No se que es lo que está pasando Pero se está pausando un poco Ahí vamos a empezar a decorar Con la resina de Decken Que es la que yo uso Y pues solamente la decoración va a consistir en poner algunos cristales alrededor de la cutícula Para darle un poco de brillo O un poco de luz a este diseño con las piedritas Y pues espero que les guste este diseño Recuerden suscribirse si no están suscritos Y si es la primera vez que andas por este canal Te invito a que te suscribas Y si te gusta el diseño que le des un like Deje su comentario Y este... Pues nada Yo aquí les estaré subiendo más diseños Fáciles O así sencillitos de salón Para que los lleven a la práctica Y espero que todos mis diseños les ayuden Y les gusten Y este... Y les ayuden los consejos que les doy O los tips que les doy Como poner las cosas O hacer las uñas Y pues ya casi estamos llegando al final Aquí les voy a mostrar la foto Donde está el gel que utilizo yo Y este... Lo vamos a aplicar sin tocar las piedritas Solamente hay que rodearlas Para que no pierdan el brillo Y después vamos a meter a lámpara A curarlo por 3 minutos En caso de que tu lámpara sea de más watts Pues a lo mejor va a durar un poquito menos Y pues aquí les enseño el resultado Espero les haya gustado La verdad a mí me gustaron mucho Son muy apasionadas estas uñas Y pues nos vemos en un próximo video Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Soy tu amigo Diego Neos Y nos vemos hasta la próxima Chayito